King David's Salimos del barrio loco Porque leales hay muy pocos No la accione con nosotros Porque aquí si somos reales, reales si somos nosotros Salimos del barrio loco Porque leales hay muy pocos No la accione con nosotros Porque aquí somos de calle, de calle somos nosotros Ando en clicado con la gente de adeveras Recuerdo aquellos tiempos cuando eran tiraderas Son mi testigo, las calles y las aceras Pero las cosas cambian, se volvieron calaveras Somos la calle en carne y hueso, bienvenidos a mi zona Segurito que accionamos bajo efecto de la mona Me chingo una cagua y le aviento una clona Metase a la piedad y en corto la letona Salimos del barrio loco Porque leales hay muy pocos No la accione con nosotros Porque aquí somos de calle, de calle somos nosotros Salimos del barrio loco Porque leales hay muy pocos No la accione con nosotros Porque aquí si somos reales, reales si somos nosotros No se vaya con la finta Aquí lo calle no se mide en tinta Tenemos más barras como en la pinta Estamos curtidos perro, no se me borra la cinta Viviendo la vida recio, no me les bajo de quinta Reales de calle porque la vivimos enredados Que más se puede hacer carnal si nací en barrio bravo Ganándome el respeto desde cero Soy soldado, noches en vela en la calle Me volvieron más hondeado con la banda Taloneando para la loquera Haciendo averías todo tiempo porque nací pobre Y así es la manera Sirenas del gobierno patrullando por la acera Pero eso no nos detiene, somos calles de adeveras Aquí yo le escribo desde Guanajuato Se prende el cerro aquí con este vato No se preocupe que no soy novato Con esto que hacemos ya va para rato Me cuida la espalda, mi carnal, el güero Con cuarenta tiros pa' cualquier culero No lo haga de pedo si no es un rablero Yo no hablo de más, solo lo que veo Salimos del barrio locos Porque leales hay muy pocos No la accione con nosotros Porque aquí si somos reales, reales si somos nosotros Salimos del barrio locos Porque leales hay muy pocos No la accione con nosotros Porque aquí somos de calle, de calle somos nosotros La Real Street, papá, así no más Con pelusarte de Guanajuato Papá, 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 papá Chueco, así no más Arte musical Babel visual MN Producciones Guana, guana, guanato y guanajuato Guana, guanajuato La Real width Guana, guanajuato Guana, guanajuato Pero algún paquera